¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pedidos Flauta de Laurentia Jones. Hoy ya vamos a aprender a cómo tocar mi tesoro de Jessy y Joy, creo que así se pronuncia. Y bueno, la verdad es que muchos de ustedes me han estado pediendo canciones románticas, románticas, y estaba muy emocionada con subir este pedido porque me lo han pedido hace como mucho tiempo y la verdad que hacen más tutoriales no había estado haciendo pedidos, así que me emociona mucho subirlo, ¿sí? Y espero que les guste mucho esta canción. Bueno, empecemos con las notas que utilizaremos para tocar bien esta canción. Vamos a estar utilizando la... Sí... Sol Sol Do agudo Fa sostenido Que es este de acá Re agudo Y por último el mío de los agujos Y bueno, después de pedirles unas disculpitas Porque no subí todos los pedidos que me pidieron en la página de Facebook Pero de todas maneras de tratar de subir los que puedas Porque como que voy a intercalar lo que es un pedido, una canción que me gusta a mí Otro pedido, otra canción que me gusta a mí Dos canciones que me gusta a mí Otros pedidos, otros pedidos, otros pedidos Así que no se molesten y tengan mucha partida conmigo Porque gracias por estar tocando la flauta Y espero que me comprendan en esa parte, ¿sí? Bueno, esta canción debo decir antes de todo Que me la pide a una persona de lo que es mi página de Facebook Ahí te lo dejo en la parte D para que veas Sí, y bueno, pues me dijo que saqué este tema Y la verdad es que antes me pidió otra de Frozen Pero no la pude sacar Así que saqué esta Y me pareció una canción muy linda Además que es linda para los niños Y saqué mucho de ustedes y me va a gustar Y bueno, si no viste mi otro video Te recomiendo que lo veas Que es este de aquí Sí, ahí está el nombre Está buenísimo Y recuerda que está en mi canal Y mi página de Facebook Que te va a gustar muchísimo Así que si te gustan las canciones como que de Nectar Y todo eso Puedes verlo Ya que están las notas completísimas ahí Puedes descargarlas Y imprimirlas Y lo que quieras, ¿sí? Y bueno, sin más con la breve Vamos a ver cómo se tocará esta canción A una velocidad normal Así que preparate Así que prepara esta canción Así que prepara esta canción Y elеляje de la unión Esisisisisisisisisisisisis Ha sido así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!